Depende mucho de cada país, hay distintos perfiles. Nosotros tenemos mecanismos de identificación de perfiles de víctimas de trata. En nuestro país suelen ser mujeres jóvenes, en general de estratos sociales bajos, personas que están desamparadas y vulnerables en muchos aspectos de su vida y que, bueno, hay personas que se aprovechan de esto como para introducirlas en la trata, ¿no? Y como para captarlas. En general es sin violencia, es un proceso que empieza de muchos años, puede ser de uno o dos años el proceso, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con el prometer una posibilidad de trabajo que al final no es tal, tiene que ver con engañarlas, con endeudarlas para que se endeuden con pasajes o con distinto tipo de deudas y luego queden atadas a la persona que se dedica a la trata de personas, ¿no? Y tenemos muchas personas que son del interior del país y que son víctimas de trata porque se las envía a otra provincia y también hay muchas personas que son migrantes, ¿no? Entonces al ser migrantes muchas veces se les quita los documentos, se les da documentos falsos. Bueno, en ese sentido hay muchos casos en Argentina de migrantes mujeres de Paraguay y de República Dominicana, por ejemplo. Hay una tendencia fuerte hacia las mujeres jóvenes en el caso de la trata con fines de explotación sexual y en el caso de la trata con fines de explotación laboral hay muchos ciudadanos de Bolivia también que trabajan en talleres textiles, clandestinos. En el caso que a uno le ofrecieron un trabajo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta o qué es lo que nos puede llamar la atención que podría llegar a ser una forma de captación de trata? Bueno, en general hay que tener que tratar de averiguar un poco de dónde viene ese trabajo, cómo va a ser y no endeudarse, digamos, en algo que después uno no va a poder salir, ¿no? Siempre cuando prometen cosas muy prometedoras, por decirlo de alguna manera, con un sueldo muy alto, con condiciones muy buenas de trabajo, pero que primero hay que pagar una suma importante de dinero para viajar a esa localidad, es mejor averiguar un poco más, ¿no? Porque puede ser un caso de trata de personas.